Lo primero que tenemos que conocer es la estructura de una página en HTML5 Nosotros vamos a usar la versión 5 de HTML, pero hay versiones anteriores que aún hoy en día se utilizan Entonces, a pesar de que la mayoría de estos videotutoriales van a estar centrados en HTML5 Voy a hacer hincapié en cómo se sigan las cosas en las versiones anteriores Para que si alguno de ustedes se encuentra con una página realizada o programada o diseñada en una versión anterior de HTML No tengan dificultad en interpretarla O por lo menos interpretar lo que el diseñador quiso hacer Y poder convertirlo o actualizarlo a la versión nueva de HTML También es importante que comprendan que los navegadores son compatibles hacia atrás Es decir, que si yo hago una página en la versión 1 de HTML Se va a poder ver en el navegador tranquilamente Y si yo hago una página en HTML5 y la abro con un navegador desactualizado Por ejemplo, la versión 1 de Firefox O la primera versión de Chrome Obviamente no se va a poder ver en el navegador en forma correcta Entonces es importante que hagamos la página pensando En que el usuario tiene que tener el navegador actualizado Y instar a los usuarios a que actualicen los navegadores Y si yo sé que voy a hacer una página Y esa página se va a ver en dispositivos obsoletos O en navegadores obsoletos O la van a usar, no sé, personas que tienen Windows viejos Y que ya no pueden instalar navegadores nuevos Entonces tendría que usar alguna versión más antigua de HTML Para garantizar la compatibilidad con los navegadores viejos Bueno, hecho esta aclaración Vamos a pasar a ver la estructura de HTML5 HTML5 divide al documento HTML en distintas partes La parte principal del documento La primera parte con la que nos encontramos en un documento HTML5 Es el header o el encabezado El encabezado de nuestra página es aquel donde vamos a colocar el logo de la empresa El título o el nombre de la empresa O el título del sitio Tal vez un subtítulo Bueno, distintos elementos que hagan al encabezado de la página A lo que va arriba en la página Debajo de eso vamos a tener la estructura de navegación La barra de navegación Que está dada por nav Por el tag nav La estructura de navegación Ahí vamos a encontrar los botones Para poder desplazarnos a través del sitio Ya vamos a ver que hay distintas maneras de armar esa barra de navegación Y después tenemos una sección principal en la página Una sección, o varias Donde van a estar distintos artículos Es decir, ahí adentro voy a colocar el contenido del sitio Por ejemplo, no sé Supongamos que hacemos una sección que se llame tutoriales Bueno, acá tendré el artículo 1 Que será el tutorial 1 El artículo 2 Que será el tutorial 2 Etcétera, etcétera Y podré tener otra sección Que se llame No sé Video tutoriales Y ahí en vez de tener tutoriales en modo texto Tendré video tutoriales Y cada uno tendrá su propio artículo Del lado izquierdo Vemos una estructura que se llama side Esta estructura es una barra lateral Que se puede ubicar básicamente donde el diseñador quiera No es necesario que esté del lado izquierdo Como se ve acá En esta estructura Se pueden mover Y en esa barra se pueden colocar diversos elementos Que ya vamos a ir viendo conforme avancemos con los tutoriales Y en la parte inferior de la página voy a encontrar el footer o el pie de página Ahí normalmente encuentro los accesos a las redes sociales El copyright de la página Tal vez botones en modo texto para desplazarme por la página Cuando no ande en la barra de navegación Porque el navegador sea obsoleto, etcétera, etcétera Bueno, una vez que comprendemos la estructura de HTML5 Es importante que entiendan que nosotros vamos a movernos usando esta estructura Pero a veces vamos a mostrar, o les voy a mostrar Cómo se hacían las cosas antes Para que puedan comprender las diferencias entre HTML5 y las versiones anteriores Dicho esto, vamos a pasar a ver el programa con el que vamos a trabajar El programa que vamos a usar se llama Sublime Text Editor Es un editor de texto, de texto plano Es decir que lo que yo hago se trabaja en forma texto, no en forma gráfica Tengo algunas ventajas al usar este editor de texto Una es que la pantalla es oscura El fondo del editor de texto es oscuro Con lo cual no cansa tanto la vista cuando uno trabaja mucho tiempo escribiendo texto Como si fuera un fondo blanco como el blog de notas Otra de las ventajas que tiene es que hay accesos de teclado Es decir, podemos automatizar algunas tareas con atajos de teclado Que en otros editores de texto no lo puedo hacer Y puedo instalarle plugins Y en la página del fabricante hay disponible un montón de plugins para descargar Que automatizan y aceleran mucho la tarea del programador Entonces les voy a mostrar cómo instalar este programa Que es muy sencillo Vamos a abrir el navegador Vamos a entrar a Google Y en el navegador vamos a buscar Sublime Text Y vamos a entrar a Sublime Text.com Que es la página oficial del fabricante de este editor de texto Lo vamos a bajar, es un editor gratuito Pesa 8,5 MB Así que es relativamente liviano Se descarga bastante rápido Una vez que descarguemos el editor vamos a instalarlo Mientras que ustedes lo descargan pueden ir mirando las diversas opciones que tiene este programa En la página les voy a mostrar un poco, les voy a hacer un paseo por el editor Una vez que se descargó lo vamos a instalar Yo en mi caso ya lo tengo instalado en la máquina Pero les voy a mostrar el proceso de instalación Es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad Simplemente abrimos el archivo bajado Le ponemos ejecutar o abrir Va a aparecer esta ventana Le voy a poner siguiente 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 En su caso puede que no aparezca esta ventana Lo voy a cerrar Y bueno, ya tengo mi editor para empezar a trabajar con el documento HTML ¿Se me ha irritado? Si te dockas sicuramente ¡Sé boundless! I speedo I speedo I speedo I speedo o So ð